Después de que siete gatilleros del grupo de fuerzas especiales Limones fueran detenidos, tras la ofensiva que iniciaron en contra del cártel de Siquirán de Miguel Ángel Gallegos Godoy el Miguel Hadas. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, emprendieron un ataque con drones contra un convoy de soldados en la comunidad Charapendo, en el municipio de Gabriel Zamora en Michoacán. Los hechos se registraron en dicha comunidad, donde personal militar realizaba patrullajes, luego de los enfrentamientos en la localidad de Gámbara. Durante este operativo, los elementos militares detectaron a varios drones cargados con explosivos que se dirigían en su dirección. Los soldados comenzaron a abrir fuego contra los artefactos operados por los hombres armados, derribándolos en el acto, gracias a que los tumbaron no hubo muertos o heridos.